El aspecto de la rockera dividió opiniones en Instagram Alejandra Guzmán Foto, Instagram Alejandra Guzmán volvió a ser criticada tras publicar una fotografía que compartió en sus redes sociales en donde se le puede ver posando en bikini y sin maquillaje. A pocas horas de su publicación, la cantante recibió comentarios desfavorables de algunos de seguidores sobre su apariencia física, que según ellos es resultado de arreglos estéticos. Alejandra se desgració la cara igual que los glúteos, ni con lo que le pasó entendió. Alejandra no lo admite, pero al ego se le nota su nueva cara, escribió un usuario. Estaba viendo sus vídeos cuando salía en Siempre en Domingo y era bonita y su cuerpo bien bonito sin cirugías, botox, tatuajes, etc., añadió otra persona. A pesar de las críticas, otros de sus fans defendieron a la intérprete de hacer el amor con otro. Qué maravilla que a tu edad puedas y te des el lujo de posar en bikini o como tú quieras Ale, yo tengo casi 20 años que no uso falda ni vestido por lo gordita que estoy. Pero tú que puedes adelante. Y no hagas caso de los malos comentarios. Con información de Agencia Reforma. ¡Gracias!